¡Suscríbete! Mis promesas cumplí, tú juraste esperarme pero eso no fue así Las promesas que hicimos yo no pude cumplir, fueron cosas de la vida que me alejaron de ti Después de algunos años quise volver junto a ti, pero ya tenías sueños y te olvidaste de mí, de mí Música ¿Cómo decirte lo que siento si rompiste mi corazón? Tengo que ser fuerte y darme valor Hoy no quiero irme triste, solo te quiero decir, gracias por lo que me hiciste sentir Y ahora te digo que estás muy feliz Y con las palmas arriba, palmas arriba Chile, para que suene bonito y para que suene sin parar ¡Suscríbete! Aquí estoy a tu lado, mis promesas cumplí, tú juraste esperarme pero eso no fue así Las promesas que hicimos yo no pude cumplir, fueron cosas de la vida que me alejaron de ti Después de algunos años, quisiste volver junto a ti, pero ya tenías sueños y te olvidaste de mí, de mí Como decirte lo que siento si rompiste mi corazón, tengo que ser fuerte y darme valor Hoy no quiero irme triste, solo te quiero decir, gracias por lo que me hiciste sentir Y ahora te digo que estás muy feliz Música 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 Música